España, Cuesta, Indistrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hemos escuchado constantes referencias esta mañana a Feijóo, de centralidad, moderación. Nos encontramos, Carlos, ante una diatriba en el PP del modelo moderado de Juan Mamoreno frente al modelo aguerrido de Ayuso. ¿O Feijóo sabrá combinar sabiamente los dos? Mira, yo creo, y hoy lo publicábamos en Libertad Digital, yo creo que va a optar por los dos modelos. Vamos a ver, otra cuestión es que, si tú sabes que tu principal competidor es Vox, y de hecho en las últimas elecciones te ha salido bien esa disputa, porque tú te has llevado más parte de un electorado flotante, que venía de Ciudadanos, que venía incluso del Partido Socialista, pues evidentemente ahora exhibes el argumento que más te conviene, el que más te ha funcionado, que en estos momentos puntuales es el de Juan Mamoreno. Yo estoy convencido de que si hubiésemos visto esta misma reflexión después del 4M, en el que se aupó con un resultado mejor, además hay que recordarlo, ha obtenido el 43% del voto Juan Mamoreno, Isabel Díaz Ayuso obtuvo el 44,7%. Por lo tanto, habría sido incluso mejor exhibida Isabel Díaz Ayuso. En ese momento, después del 4M, yo estoy convencido de que se hubiese exhibido a Isabel Díaz Ayuso como modelo. No va a optar, Feijón no va a optar. Él sabe que ha cogido de las tres posiciones que tiene la derecha en España, tiene cogidas en estos momentos dos. Una es la de centro, y digo que el centro se ha convertido en derecha por abandono del Partido Socialista. El Partido Socialista se ha entregado a lo más radical y, perdón por la expresión, pero a lo más incalificable que puede haber en la política española, como puede ser Bildu y Esquerra. Por lo tanto, el Partido Socialista ha renunciado a cualquier atisbo de cercanía a una centralidad, ni siquiera de centro-izquierda. El Partido Popular ha ocupado esa plaza, ese bastión, el de centro. El Partido Popular tiene, con Isabel Díaz Ayuso, tiene el bastión liberal. ¿Cuál queda? El bastión conservador. No va a renunciar a ninguno de los dos que ya tiene controlados el Partido Popular, porque sabe que para ellos es una carta de presentación maravillosa de cara a los electores. ¿Que usted quiere pensar en clave centro? Pues aquí tiene un modelo que puede convivir dentro del PP. ¿Que quiere pensar en clave liberal? Pues aquí tiene otro modelo, que es el de Isabel Díaz Ayuso. Yo estoy convencido de que no solamente no los va a enfrentar, sino que va a ir optando por exhibirlos dependiendo en qué plaza esté. En el Partido Socialista se niegan a reconocer que pueda haber existido un cambio de tendencia en la política española y niegan que esto sea un voto de castigo contra Pedro Sánchez, pero da la impresión de que el auténtico perdedor no se llama Espadas, sino Sánchez, ¿no? Totalmente. Mira, en estas últimas elecciones, la pérdida de voto por parte de Juan Espadas, yo creo que estará claro que yo no formo parte de su club de fans, ¿verdad? Por si quedaba alguna duda, voy a repetir una cuestión que llevo repitiendo durante toda la campaña y que si ha hecho algún tipo de efecto, pues me alegro mucho más. Su mujer, efectivamente, lo niegue lo que lo niegue, está imputada en un caso de 84 enchufados en el caso FAFE, ¿vale? Lo digo para que quede claro que yo no formo parte de la Corte de Hooligans. Pero dicho eso, Juan Espadas ha perdido 127.000 votos y tres escaños, pero es que previamente Susana Díaz, ya en la era Sánchez, y eso a lo que voy, Susana Díaz perdió 14 diputados. Si sumamos los dos, han perdido más de medio millón de votos desde que Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista. Esto no es una cuestión de Susana Díaz, por mucho que a mí no me guste como candidata y pueda estar en posiciones totalmente distantes suyas ideológicas. No es una cuestión de Juan Espadas, por mucho que pase exactamente lo mismo con respecto a mí y con respecto a ellos. No, esto no tiene nada que ver. Tiene que ver con que un señor llamado Pedro Sánchez ha decidido gobernar con quienes quieren destruir España y ha decidido gobernar con quienes quieren quebrar España en base a llevarse el dinero de los contribuyentes. A partir de ese momento esto golpea a cualquiera. El hundimiento del Partido Socialista en su principal feudo, que es Andalucía, afecta a cuatro de cada diez votantes desde que Pedro Sánchez llegó con sus pactos a cerrar y desde que los implantó en Moncloa. Las elecciones de Susana Díaz, en las que pierde 14 diputados, se celebraron en diciembre del 18. Es decir, Pedro Sánchez ya se había apoyado en la investidura en el voto de Bildu, de los proletarras, en el voto de Esquerra, en el voto de los comunistas. Es decir, esto, más allá de que a mí me puedan gustar o disgustar, que me disgustan un rato largo, los candidatos que van presentando, no tiene nada que ver con eso. Lo que está ocurriendo es un voto en contra de Sánchez, porque Sánchez se está cargando España. Pero lo que está claro es que Pedro Sánchez se niega a aceptar que hay un cambio de ciclo, quiere mantenerse lo más alejado posible de esta derrota y pretende imponer un mensaje monolítico entre los suyos, que nadie hable de crisis. Para conseguirlo, amenaza a sus varones, diciendo que el que reconozca públicamente que las cosas van mal, se quedará sin fondos europeos. Tal como publica hoy, Carlos, en Libertad Digital, esa inyección económica, que debería servir para relanzar la economía tras la pandemia, se ha convertido en un mecanismo de presión interno en las filas socialistas. ¿Servirá para tapar la boca a aquellos líderes del partido que puedan tener la tentación de criticar a Sánchez? ¿Realmente es así? Así, literalmente. Él se ha encargado, a través de sus distintas personas de confianza, de deslizar, porque evidentemente el desastre en Andalucía se veía venir, de deslizar, que cuidado, que el que critique no es que no sale la foto, no es que se queda sin cámara de fotos, literalmente. Entonces, esa es la situación en la que se vive en estos momentos en el Partido Socialista. De hecho, si nos fijamos, Emiliano García Páez, Guillermo Fernández Vara, guardan un más que discreto silencio en estos momentos. Solamente ha habido un varón que se ha atrevido a decir tenemos que hacer una reflexión, o gran autocrítica, tenemos que hacer una reflexión, que ha sido Javier Lambán. El resto callados, absolutamente callados. Yo, de verdad, le pediría una cosa al Partido Socialista, y sobre todo a sus votantes, que analicen cuáles son las prácticas. Si alguien es socialista, tiene unas corrientes más socialdemócratas, y eso no es que sea perfectamente asumible, sino que es maravilloso que tengamos distintos puntos de vista dentro de una sociedad democrática. Pero lo que no es asumible es que su líder les haya dicho a todos ellos nunca jamás pactaré con los proletarras y haya pactado con los proletarras. Nunca jamás entregaré la gobernabilidad de España a los separatistas y se la haya entregado. Yo no podría dormir si tuviera que pactar con Pablo Iglesias y les ha regalado medio gobierno. Etcétera, etcétera. Y exactamente igual les ha dicho que la asignación de fondos tenía que ir para las necesidades de España y las está utilizando para las necesidades suyas de afianzamiento político como si fuese poco menos que en un califa, sino un faraón. O sea, es una cosa impresentable lo que ocurre dentro de ese partido. Ese dinero no es de Sánchez. Ese dinero no era en su momento de Iván Redondo. Ese dinero es un dinero que da la Unión Europea para levantar negocios que quedaron quebrados o semiquebrados en la época COVID. Y se está utilizando con una decisión totalmente aleatoria y totalmente personal por parte de Pedro Sánchez para premiar a unas comunidades, castigar a otras y ahora para premiar a unos varones o castigar a otros de los propios socialistas. Yo, de verdad, los votantes del PSOE que hagan un poquito de autocrítica y que analicen lo que está pasando, que miren lo que ha ocurrido con el escudo social, que no existe, que miren lo que ha ocurrido con todas las promesas de que todos iban a tener viviendas sociales, etcétera. No es verdad, obviamente. Que miren cómo ha sido la evolución del paro. Si quieren mirar, por ejemplo, el femenino, cuando llega este gobierno socialista tres puntos arriba el paro femenino con respecto al masculino, en estos momentos tres puntos arriba el femenino con respecto al masculino. Todo un exitazo de crítica y público. Que empiecen a analizar lo que hace su presidente. Esta decisión de utilizar fondos europeos que tienen que ir destinados a las empresas y a la creación de empleo, utilizarlos políticamente, es impresentable. Pues es lo que pretende hacer al parecer. Carlos Cuesta, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Muy buenas noches. Fran, ¿cómo lo ve usted?